El descaro de delincuentes es tal que operan, incluso, ante multitudes impávidas y a la luz del día. La escena corresponde a un atraco cerca de la terminal de camiones en la colonia Siete Regiones, en la ciudad de Oaxaca. Una mujer forcejea con otras dos que con violencia la despojan de su monedero. Hay gente atestiguando el suceso, pero nadie interviene. Dos jóvenes se acercan, pero no se atreven a intervenir a favor de la víctima. Otras mujeres desarrollan su trabajo normalmente, a pesar de los gritos. Las presuntas responsables del robo son una mujer adulta que lleva puesto un vestido rosa y una mujer joven, que termina devolviendo el producto del robo y se aleja rápidamente. Con información de MVM Televisión.